Voy a empezar a grabar entonces. Bueno, vamos a empezar un poco desde acá. Acá tenemos alimentos. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, este por ejemplo. ¿Cuál de estas opciones es? Este primerito. El A. ¿Cuál es? 1, 2, 3, ¿cuál de estos es el A? ¿No se acuerdan? Revisen un poco en su libro. Tenemos el 1 al 10. ¿Cuál de estos, por ejemplo, va a ser el A? ¿Cuál de estos, por ejemplo, va a ser el A? ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el A? El A es el número 2. Muy bien. Entonces tenemos Nuts. ¿Cuál es el B? ¿Cuál va a ser? A ver, ¿quién es el A? El 9. Bien, potato chips. Entonces, papas fritas son potato chips. ¿Cuál es el C? ¿Cuál es el C? Vegetales. Muy bien. Visto por el número 3. ¿Cómo se pone? ¿Qué? ¿Cómo se pone? Ah, sí. Este es Parea. Ustedes ya hicieron este. Este nosotros ya habíamos dado hace mucho tiempo. No, creo no. Hay que completar, tienen que completar sus tareas. Bueno, a ver. Después. Este que está acá. ¿Cuál va a corresponder? A ver un poco. ¿Quién sabe a cuál va a corresponder? Este que está acá. El queso. ¿Están ahí? ¿O se durmió en todos? ¿O se durmió en todos? La letra I. Sí, pero ¿cuál de estos es? El número 4. ¿Quién es cheese? Entonces. Después tenemos el E, yogurt. Popcorn es bajo la Q. Muy bien. Este ya está entonces. El yogurt es el E. ¿Candy, qué era? F. Muy bien. ¿Donut? ¿Cuál era? Candy. Candy son dulces. ¿Donuts, cuál era? F. El F, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El candy? Sí. Sí. ¿Donut? A ver, ¿quién me dice qué es? ¿Donut? Montse, todo odio. ¿Donut es no? Me parece que los donos no se despertaron o no hicieron este. Este ya habíamos hecho ya. Las donas de la letra D. Bien. Después, este que está acá, fruit, es el H. Las frutas. Marshmallow es la J. Que son los mojaviscos. Entonces, vamos a repasar. Tenemos nuts. Vamos a empezar de acá. Fruit. Jutas. Nuts. Nueces. Vegetables. Cristales. Cheese. Es el queso. Yogurt. Es el yogurt, ¿verdad? Popcorn. Es el pororo. Candy. Son los dulces. Donut. Es la dona. Potato chips. Son las papas fritas. Y marshmallows. Son los malvaviscos. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a clasificar un poco. Tenemos. Healthy. Que significa saludable. Saludable. Y tenemos unhealthy. Y tenemos unhealthy. Que significa no saludable. Bueno. Ahora, ¿quién me dice? Esas dos páginas que nunca tuve. Sí. Ahora. Vean el video. No más cuando van a repasar. Yo le voy a pasar más tarde. Bueno. Ahora, ¿quién me dice cuáles son comidas saludables? O sea, healthy. ¿Quién me cita? Lo que vimos recién. ¿Quién me cita? Fruit. Fruit. Muy bien. ¿Otro? Nuts. Nuts. Muy bien. Vegetables. Muy bien. Vegetables. A ver. Ahora. Uno más. Cheese. Cheese. Muy bien. Ahora. ¿Quién me cita? Comida unhealthy. No saludable. Yogurt. Popcorn. Candy. Yogurt es saludable. Bueno. Yogurt es saludable. Tiene que estar acá. A ver. Popcorn. ¿Qué dicen ustedes? Popcorn. ¿Puede ser saludable o no saludable? ¿Qué piensan ustedes? No. Vamos. La gente que me llama. Pamela. Atiendan su audio. A ver. ¿Otra comida que no es saludable? ¿Qué estaba ahí en nuestra lista? Potato chips. Potato chips. A ver. Donut. Marshmallow. Marshmallow. Muy bien. Donuts. Donuts. Ya está. Muy bien. Bueno. Vamos a hacer un poco. Una pruebita. Voy a poner un poco acá. Pongan un poco en silencio y les voy a preguntar en el chat. ¿Saben todos usarlo en el chat, verdad? ¿Saben todos? No, profe. ¿Qué? Yo no aguanto la cosa, Dan, así que bueno. Bueno. Voy a poner una pregunta acá en el chat y respondan un poco, sí. 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 Elige la opción correcta, se llama. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí leí a poner. Teacher, ¿cuáles son saludables? Esperen. Estoy escribiendo. Te van a poner A, B o C. Tienen que poner ahí. Sí. 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 Ticho, ¿eres saludable o el que no es saludable? Unhealthy. ¿Qué era unhealthy? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, Elielia respondió. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es lo que no es saludable o el 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 A, B o C. Muy bien, very good. Opción B. Ahora otra pregunta. Muy bien. Esperen, ya estoy escribiendo. A, B o C. Muy bien, Eliel y Denis. Opción A. Está ganando Eliel. Ahora otra pregunta. Gracias. 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 Muy bien Ah no Ah es fruta Atiendan bien para marcar Acuérdense que nuestro examen va a ser así Ustedes tienen que marcar nomás la respuesta correcta Eliel y Denis están Ganando, a ver Otra pregunta ahora Muy bien, muy fácil de hacer Bueno Bueno, entonces De esta Unidad Que van a estudiar Van a estudiar Los nombres de estos ¿Verdad? Los nombres de estos Y la clasificación Si son saludables O no son saludables Ahora vamos a la siguiente unidad Aquí está Bueno, a ver ¿Quién me escribió En el Chasis? Es muy fácil Espero que también les parezca fácil En el examen Bueno Eso también lo habíamos hecho Entonces Quiero que vayan a la página Cuarenta Y tres ¿Qué? ¿Quién es el que pone música? ¿Quién puso música recién? Un ratito nomás Adam dice acá Están todavía en la página Cuarenta y tres Avísenme Bien Bien Ahora a ver ¿Quién me dice cómo se llama este? El número uno Cans Cans Cans, muy bien El número dos Plastic Plastic bags Bolsa de plástico El número tres El número cuatro Uno de plástico Y otro de vidrio El cinco New paper New paper Periódicos El seis Box 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 El siete Cartón Cartón El ocho Food waste Food waste O sea desperdicio de comida El nueve Old furniture Furniture Este tenía Este se puede llamar de dos formas Uno es wood Y otro es furniture Y el diez Profe Sí Me puede sacar de la reunión Un rato Porque no sé Qué le pasó A mi computadora Bueno A ver el diez ¿Quién me dice? Ya New paper waste Muy bien Ahora vamos otra vez Al chat Para las Preguntas Bueno Bueno Un rato Com Las manzanas. Esperen, aquí vamos a poner las opciones. Estoy poniendo, esperen que. Muy bien, Denny. Muy bien, Eliel. Otra pregunta. Muy bien. 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 Excelente. Muy bien, Eliel, Denny, César. Otra pregunta. Otra preguntita. Ahora. Gracias. Muy bien, Plastic Bag. ¿Otra pregunta? Muy bien, bien fácil. ¿Otra pregunta? Muy bien, Elbe otra vez. Bueno, entonces de esta unidad, de esta página, mejor dicho de esta unidad, tienen que saber qué significan, o sea, los significados de esto, ¿verdad? Este es Plastic Bag, este es Plastic Bag, Jars, este es Bottles, este es Newspaper, Box, Carton, Food Waste, este era Wood Waste o Furniture también, y este es Yard Waste, y de las tres R's, ¿qué eran las tres R's? Era Reuse, a ver quién, escribe ahí, Easy, Very Easy. Reuse es Reusar, después tenemos Reduce que es Reducir, y el último que tenemos acá abajito es Recycle, que es Reciclar. Entonces, de esta unidad, entonces, de esta unidad, tenemos que aprender estos tres y los significados de los tipos de basura. Bueno, vamos a la siguiente unidad. Acá tenemos a los egipcios, el antiguo Egipto. Acá, ¿se acuerdan que este teníamos que parear acá, ahora? Bueno, ¿qué teníamos que parear acá, los significados? ¿Qué era qué, por ejemplo? Bueno, tenemos, por ejemplo, bueno, acá, por ejemplo, el texto nos decía que antes se dividían en dos clases de trabajadores, los ricos y los pobres, ¿verdad? Todos los que eran pobres, eran Farmer, Craftman y Mercant. A ver, ¿quién me dice qué es Farmer? Granjero. Granjero, muy bien. Después tenemos Craftman. Creo que hace manualidades. Que hace manualidades, o sea, este que está acá, ¿verdad? Y Mercant. Mercadero. Mercadero, mercader. Los que venden las cosas, ¿verdad? Bueno, después teníamos los que vivían, los que, los trabajadores que vivían, que eran de familias ricas. Voy a poner este de otro color, que eran Scribe y Pressed. ¿Quién me dice que es Scribe? Escribano. Un escribano, o sea, este que está acá. Y Pressed. Sacerdote. Es sacerdote, muy bien. Bueno, después, algo importante de los egipcios, ellos tenían Temple, que era Temple. Los templos. Los templos. Los templos, muy bien. Y para escribir, ellos usaban Hierophilics. ¿Qué era Hierophilics? A ver, ¿quién me dice? Hierophilics. Hierophilics. Los hierophilics. Los hierophilics, estas letras de antes que tenían símbolos. Algo muy importante que ellos construyeron son The Pyramids. ¿Qué son The Pyramids? Las pirámides. Las pirámides. Y ellos eran gobernados por faraos. ¿Qué eran faraos? Los faraones. Los faraones. Y ellos le enterraban a sus faraones, pero antes de eso hacían un proceso que se llamaba mummification. ¿Qué era mummification? Mummification. La mummification. La mummia. Le convertían en mummia a sus faraones antes de enterrarles. Enterrarles. Mummia se escribe mumi. Este mumi que está acá se pronuncia mummy. Y le ponían en un sarcófagus. ¿Qué es un sarcófagus? Un sarcófago. Muy bien. Ahora voy a hacer las preguntitas otra vez en el chat. chat, pay attention, presten atención. Bueno. Bien. 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 Muy fácil, otra pregunta. Muy bien, Adam. Otra pregunta ahora. Otra pregunta. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasó de los demás que no participan? Otra preguntita ahora. ¿Qué pasó de los demás que no participan? Muy fácil. Muy bien, chicos. Bueno, entonces de esta unidad van a estudiar esta página, que es la página 44. ¿Qué me escribió en el chat? Muy bien. A ver. Lo que era realmente parte de la cultura de ellos. Los jeroglíficos eran temple, el templo, los jeroglíficos, las pirámides, faraos, los faraones, momification, la momificación, mommy, las momias y sarcófagos, los sarcófagos. Muy bien, terminamos entonces por hoy nuestro repaso, ¿sí? Acuérdense que va a ser en el Classroom y en el Zoom. Yo les voy a avisar ahora y van a marcar, vamos a marcar todo. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Qué dice? No. Bueno. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.